Música Bueno, creo que cada vez son menos las familias que dentro de la decoración incluyen o incluimos plantas También incluyo Ay, como un delino a las matas, la vida que le dan un espacio, la alegría que ellas generan, la calidez, etc, etc Pero díganme si hoy en día uno tiene tiempo para regar matas, que a esta le coja la luz del sol, que a esta tiene que ser la luz de la tarde, que a esta tiene que ser con agua reposada A esta le tengo que... Olvídese que uno, pues por más que quiera, cada vez es como más escaso, pues como el tiempo Yo quemé una mata de... ¿Qué? Yo quemé una palmera en mi casa porque no le estaba echando el agua reposada No, para uno quemar una palma se necesita Llamen a Sandra Posada si necesitan quemar una palmera y a ella le queda fácil Y otro punto importante es que ahora los apartamentos son cada vez más pequeños, los espacios son más reducidos Y uno dice, sí, quiero tener de pronto una planta que sea linda y que se vea linda en mi casa Pero, ¿y dónde la pongo? O sea, o pongo la sala o la mata Sí, 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 o díganme la matera también, pues que no sea... Hay unas derráquidas divinas Pero cada vez también como que se van integrando más a los elementos de decoración Entonces, una materia que se vea así es posible Plantas que de pronto no requieren tanto cuidado ni tanta atención Claro que sí, sí Justamente hay una familia, que es la familia de los cactus y las suculentas Que son plantas que guardan agua en las hojas, en el tallo y en las raíces Y por eso solamente se riegan como una vez por semana y hasta una vez por mes Entonces estas plantas casi que se cuidan solas Esa es Y además de esto, también hay una tendencia muy grande a tener materas inteligentes Que tú les echas agua y ellas durante el mes o durante dos meses le van dando el agua que necesita la planta Entonces ahora, hoy en día es muy fácil tener plantas ¿Cómo es? Aquí vemos una... Esta es de esa familia Esta es una suculenta, sí Entonces miren, que son como gorditas y ahí almacenan todo el agua Y esta, ¿cuánto se riega, por ejemplo? Esta se riega más o menos... Entre 8 y 15 días Es dependiendo si la ponen en un espacio que tenga mucha luz o menos luz, si le da sol Pero aún... Esta es pues una muestra pequeña, pero ya vamos a ver también imágenes Esta misma familia de las suculentas tiene ya plantas grandes que tienen espacio también Sí, exactamente, hay desde muy chiquiticas, muchísimo más chiquita esa Hasta pues de ese tamaño muy grande Hay plantas que pueden llegar a medir 7 metros Yo le de, por ejemplo, como que de mi mamá el tema de que cuando vamos a remodelar movemos matas ¿Cierto? O sea, como que uno corre materas y eso de remodelada fija Pero también en que se usaba llenar espacios con 3, 4 materas juntas Y dicen que cuando las plantas están juntas ellas mismas se protegen Ustedes tienen unos diseños muy lindos y aquí los vemos Se sigue usando el agrupar las matas, poner barritas de matas O sea, en este momento uno puede jugar con las plantas de la manera que quieras Y como hay tantas propuestas en materas, en formas, en colores Entonces tú las puedes usar simplemente como un elemento de decoración Y ya tú las puedes poner de a una o muchas Ellas igual te sirven para limpiar el aire, ellas absorben toxinas Entonces mientras más plantas uno tenga, pues más se va a beneficiar de ellas Ay, me fascina algo y es que precisamente innovar en el diseño de las materas Porque yo también crecí, mi mamá tenía una jungla en su anterior casa O sea, el patio, eran dos patios y el patio de abajo era una jungla Y veía uno la típica materia, ahora uno ve que están llenas de diseño Que encajan perfectamente en los ambientes interiores Parejas modernas o aquellas mujeres que quieran renovar Es que esa es la idea, la idea es jugar con las plantas y volverlas un objeto de diseño Más que una planta que tú de pronto a veces no sabes dónde poner O sea, que estén ya listas para decorar los espacios Algo que he visto de ustedes y que me gusta mucho Es la forma de utilizar la matera a favor del diseño dentro de la casa Porque sí, uno usualmente veía la matera negra, la blanca Y de pronto en estas decoraciones tan modernas, mira por ejemplo Es vertical, entonces vos no tenés que tener un espacio He visto también las que son colgantes, que vienen del techo Entonces eso es súper chévere porque uno no necesita acortar su espacio de la sala O acortar su espacio del comedor De pronto poniendo una mesa más pequeña o una silla más pequeña Sino que puede dar igual el toque femenino Pero de una manera que se optimice el espacio Ay, cuéntenme de esto que estamos viendo tan bonito Bueno, a ver, es que nosotros hemos venido viendo que la gente ya no vive en casas gigantes Con patios enormes, no tiene jardines pues para uno hacerle Los patios muy reducidos Pero igual uno quiere tener plantas Entonces digamos por eso es la tendencia de los jardines colgantes Digamos, la foto anterior era en una columna Que uno pensaría, pues eso está por allá en un techo y no se ve No, es que también se ve Y uno pone a colgar las plantas y se ven espectaculares Entonces uno puede llenar cualquier rinconcito que tenga Que uno nunca creería, ahí puede tener un jardín Las materias las diseñan ustedes Sí ¿De dónde nace esta idea de generar como este concepto diferente en el uso de las plantas? Bueno, esta idea nace de precisamente de lo que les dije ahorita De volverlas como un objeto de diseño Entonces la idea es como proporcionarle al consumidor la planta Y que la pueda tener decorando su casa de una vez Entonces nos inspiramos pues como en un consumidor moderno Pero también muy alegre, que le gustan las cosas coloridas Y que le gusta mucho la decoración Ahí estaba viendo una con unas fruticas como rojas Sí ¿Esa también es de regarse una vez a la semana? No, eso sí, hay que regarla dos o tres veces a la semana dependiendo Pues de... Pero digamos eso estaba en un jardín vertical Y a los jardines verticales se les puede colocar un sistema de riego Que tú programas y él te va regando también las matas ¡Qué maravilla! ¡Ay, su gracia! ¡Viva la tecnología! Hoy en día tener plantas es lo más fácil del mundo Sobre todo para las mujeres modernas Porque es que a mí no me digan Uno tiene que ser esposo, uno tiene que ser mamá Uno tiene que ser profesional Muchas veces con dos, tres trabajos Entonces a uno, ¿en qué momento? No, yo esa tarea se la había dejado al doctor Mata Ay, sí, él saluda al doctor Mata Pero de verdad que sí Yo, por ejemplo, dentro de los propósitos de tener mi casa bonita Está, voy a cuidar las plantas Y es algo que dura un mes, dos meses Y a los tres meses ya las veo No, es que se me olvidó Es como dar las poncetias, ¿cierto? Que se llama poncetias Las poncetias Solo dura diciembre No, dura todo el año Y aquí en las desgracias nos enseñaron cómo cuidarla Pero sí, pero las rojitas solo salen de... Ah, sí Pero esa verde, sí, está linda Pero eso de programar que la mata se riegue Sí ¿Cómo funciona? ¿Cómo es eso? O sea, ¿eso tiene como unos canales internos o qué? Sí, son como unos canales internos Es un sistema de riego que se diseña de acuerdo al jardín Y se programa y es generalmente por goteo Ahora, las plantas no solamente viven de agua También necesitan para estar bonitas Que se les abone Que se les aplique algún tipo de fungicida Algún tipo de insecticida también ¿Cómo es el manejo de esos otros aspectos más allá del agua En cuanto a esta propuesta de decoración con plantas que ustedes tienen? Bueno, a ver, digamos En estos jardines verticales Se les puede incluir en el riego El abono, el fertilizante, todo esto En las más pequeñas Pues uno lo puede manejar Pues uno solito Igual la idea es que si uno tiene más plantas Pues la gente piensa que eso no hay que cuidarlo Y que eso pues como que vive solamente de agua Y no, pues uno debería tener un jardinero O alguien de confianza Que vaya y le arregle las plantas siquiera Pues cada dos meses No, pero vámonos a lo básico Yo no tengo ni una sola matica en mi casa O sea, la única matica es mi hija A la que le he hecho agua Esa es mi flor Sí, esa es mi flor Pero yo quisiera entonces comenzar digamos con esa labor Y sé que muchos en casa también están diciendo Bueno, voy a arrancar Y quiero por decir tener Además que me parece divino En un sector uno ponerlo como decoración Me parece divino Tres de estas ¿Tengo que echar abono? Bueno, a ver También depende de la especie de planta Estas que son suculentas O sea, estas plantas se cuidan solas de verdad A esto no le da Para que le dé una plaga Es lo más difícil del mundo Para que le dé un hongo Es muy complicado Entonces simplemente Estas son las más sencillas de cuidar Si van a empezar con la labor De tener plantas en la casa Las más recomendadas son las suculentas 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 que son de la familia de los cactus Y en los materiales que trabajan Las materias ¿Qué materiales son? Cerámica En cerámica Sí, más que todo trabajamos en cerámica Esto como regalo es lo más hermoso En el mundo entero A mí me regalaron una y fue lo mejor Cuando llegué a mi casa me tenían Sobre todo que en la cajita que vienen Vienen todas las instrucciones Para el cuidar Entonces primero si pasa esto, esto Segundo si pasa esto Entonces uno ya viene con jardinero incluido En la cajita O sea, con manual de instrucciones Qué maravilla que uno todo le llegara con manual Sería todo más fácil Divino En octubre o algo así me dieron un orégano Sí Yo creo que es de ustedes también ¿Ustedes tienen plantas aromáticas? Pues hemos sembrado Pero no es pues como Sí, no lo tenemos que sembrar Si me ha aguantado a mí Aguanta lo que sea Si no les doy la idea Muchas gracias Porque cada vez se pone más lindo Más verde Cada vez crecen más las hojas Y más lingüeras Y la ensalada Y para el espagueti Nosotros hemos hecho así Como en jardines verticales A personas les hemos puesto en la cocina Y les hemos puesto aromáticas Y les encantan Eso es buenísimo Yo lo quiero para mí Porque es que a mí no me digan Que uno por ejemplo Cuando estas parejas jóvenes modernas Que solo vivimos dos Y que cocinamos una vez a la semana Más o menos Uno compra el cebollín El cilantro Y pues queda la mitad pudriéndose en la nevera Porque uno no lo vuelve a utilizar El tener estos jardines verticales en la cocina Y tener estas plantas creciendo ahí Uno coge el poquito que necesita Ay a mí me duele arrancarle la hoja No No, no vuelva a leer eso Antes de que la planta se ponga más bonita Tú la vas arrancando de abajo No Usted llora Yo que lo vi crecer Que lo lleve el agua Y me lo estoy comiendo No, no, para nada Pero es que en ese orden de ideas Por ejemplo en la cocina Me encantó esa idea Me vas a entrar ahí ¿Qué tipo de aromáticas O qué tipo de plantas podría sembrar? Pues la más común es la albahaca Definitivamente porque tiene muchos usos Otro pues como que gusta mucho Cebollín Yerbabuena Menta O sea, todo depende de qué te gusta cocinar Y qué cosas te gusta preparar Pero uno puede tener tomillo Puede tener gas Si te gusta hacer digamos como aromáticas o algo así El limoncillo, romero Y no necesito mucho espacio O sea, eso se puede ajustar a un espacio en la cocina Se puede ajustar Se puede en una jardinerita larguita Ahí en una ventana Ya Tranquilamente Ahí puedes tener un jardín Qué idea tan buena ¿Saben qué? Y además me sorprende que ustedes dos están muy jóvenes Entonces uno dice Las matas por lo general son aficiones Sí, como de abuela De la mamá, ¿cierto? De la abuelita y todo eso Pero lo menos que pensaría uno Es que dos personas tan jóvenes están pensando en cuidar plantas Sí, además porque le meten diseño O sea, le meten como lo que estamos viendo hoy por hoy Yo estaba de hecho viendo una de las materas Que era un marrano Sí Y es una alcancía Y es lo máximo Porque entonces sirve de alcancía No hay que quebrarlo para sacarle la plata Porque tiene pues como un taponcito Y decora divino Y es una planta Y el fugo también me encanta Sí, es una caja Como están de moda los fugo Sí, son divinos Y además que es divino Porque el eslogan es el elefante Sí No, no, no Es espectacular, de verdad Sobre todo, yo les decía Son mujeres jóvenes que le están Inyectando juventud Y frescura A todo este tema de la jardinería Y además me parece que Yo les celebro Que para un negocio Simplemente se necesita imaginación O sea, las plantas estaban ahí Ellas llegaron, le pusieron su toque Hicieron algo maravilloso Están suculentas Esa es la planta que hay que tenerla Suculenta Que cuidan solas Qué maravilla Muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes Ay, así le podemos poner A un hombre no Que se cuide solo Suculento Eso por si hay duda Pues en el segundo matrimonio ¿No es cierto? Y cuando yo le dije ¿Cómo está suculento? Se cuido solito Eso está buenísimo Bueno, en los siguientes temas Temas de belleza Cuando usar un tinte ¿Qué diferencia hay entre los que son De colorantes? Entre los que matizan En los enjuagues También ya estamos carenados Con nosotros